No tuviésemos suficientes problemas Hay por aquí cosas para saquear Hay un botiquín Hay por aquí un baol para saquear Pero estoy lleno Pues nada, si estoy lleno vamos a hablar con ella Durante los dos últimos días Ha estado desapareciendo gente Por lo que sabemos Puede que no haya sido por el pozo Nos han llegado rumores Sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith El típico sitio Del que nadie regresa jamás Tortura, asfixia Sacrificios Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith Acaba en ese sitio Creo que tenemos un problema entre manos Y necesito que alguien lo investigue Alguien capaz de desenvolverse Si al final se trata de algo más que rumores Ten cuidado novato Vale, salvación Vamos a hacerlo Vamos a hacer esta misión, vale Llega a la miseria Vale, vamos a ir para allá No está cerca No, para nada ¿En serio está roto esto? No, había una rejilla Y parece que han quitado Vamos a ir Venga, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Hasta 1700 metros Y vamos a ir pues Pues igual que la otra vez En helicóptero Es lo que tenemos aquí más a mano Además es lo más rápido Realmente vamos a ir más rápido en un helicóptero Que en coche Lo tenemos bastante lejos Así que venga, un helicóptero Y listo Y vamos en un momento Y vamos en un momento para allá Vamos a invocar el Bueno, generar Sí, generar, invocar el helicóptero Y nos vamos a ir para allá Me sigue la tía esta No, no me sigue Bueno, es el tío Es el tío Que la verdad es que el tío Pues aquí se va a quedar ¿Sabes lo que te digo? El tío aquí se va a quedar Ya vendrá Ya vendrá, tío Tiempo ha tenido para subir Y para venir detrás mía Si no ha querido venir en el helicóptero Pues vendrá corriendo Vendrá como sea Mientras esté allí Cuando llegue Me están viendo Me están viendo ahí abajo Sabéis lo que me importa No me vengan ahí abajo No me van a conseguir hacer nada Eh... Un kilómetro doscientos Eh... Vamos a ir para allá No sé... No sé qué es lo que vamos a encontrar ahí Llega la miseria ¿Qué es exactamente la miseria? No tengo ni idea Necesita mejor ángulo Dice este tío Que no sé dónde está La verdad Pero dice que necesita mejor ángulo Eh... Ubicación descubierta de Escarola Eh... Me estaban ahí medio viendo No sé quién Pero voy a pasar un poco Eso tiene toda la pinta de ser un puesto Sí, tiene toda la pinta de ser un puesto Pero no voy a ir para allá ahora Ni mucho menos Vale, ahí está la miseria ¿Qué es exactamente? Eso ¿Será una...? Eh... ¿Será un puesto? Puede que sea un puesto, eh Puede que sea un puesto Vale, vamos a intentar volar más bajo Vamos a intentar Eh... Bajar aquí Y no me voy a acercar mucho más Porque parece un puesto Igual no lo es, eh Igual no es un puesto Pero... A mí me da la sensación de que sí Eh... Jake este que... Jake este que va a lo suyo Vale, asegura la zona Un equipo de exploradores Acaba de informar Han visto a una sacerdotisa Dirigiéndose hacia ti No puede ser una coincidencia Solo tienes unos minutos Para asegurar la zona A ver Tengo unos minutos Para asegurar la zona Dice Vamos a pillar a la francotiradora ¿Vale? Vamos a pillar a Grace Armstrong Y... No sé dónde está No sé dónde está Pero le voy a decir Que revienta al francotirador ¿Vale? Vale, ese francotirador La verdad es que no sé Si lleva silenciador Vale No sé si habrá alguien por aquí No creo Esto será como para Dar la vuelta un poco Que pesada es esta mujer ¿No? Pero esta mujer ¿Cómo me habla? ¿Cómo lo hace esta mujer? Me gustaría saberlo En serio Eh... ¿Dónde hay más enemigos? Vale, aquí Aquí hay más enemigos Tiene que haber alguno más ¿No? ¿Por aquí? ¿O qué? Vale, ¿Quién me está viendo? Me está viendo alguien Pero no tengo ni idea De quién es, eh ¡Hostias! Hola, buenas Vale Eh... Nick Nick está haciendo algo Imagino y espero que sí Que Nick está haciendo algo Eh... A este tío de aquí Lo iba a liberar Pero... ¿Cómo libero yo a este tío? ¿Está disparándolo a la puerta o qué? ¿Cómo libero yo a este tío? ¿Cómo libero yo a ese tío? No tengo ni idea de cómo liberar a ese tío Eh... Con el arco me suena que podría reventar las puertas No tengo ni idea de cómo liberar a ese tío No tengo ni idea de cómo liberar a ese tío De verdad Vale Eh... ¿Ha liberado al rehen? No, el rehen ha muerto El rehen ha muerto Pues yo no lo he matado ¿Sabes? ¿Cómo que pedirá refuerzos? Pero si yo no sabía ni que había alarma aquí Si esto... Esto ni siquiera parece un puesto, ¿no? A mí por lo menos no me da la sensación de que esto sea un puesto Igual se lo es, eh Igual se lo es, eh Pero a mí en ningún momento me ha dado la sensación de que lo fuese Y por eso he entrado así un poco a saco Porque veía que no había muchos enemigos Tampoco por aquí Vale Asegura la zona ¿Quedan más enemigos? Queda este de aquí Uy Quería matarlo con una eliminación, pero... Ya vemos que este hombre va un poco a lo suyo Hostia, es todo lo que viene por aquí ¿Qué me ha dado? Pero este no ha muerto Pero... Por las balas que le he metido no había muerto Vale, me la he jugado ¿Me la he jugado? Sí, me la he jugado Pero no ha salido del todo mal No, no ha salido del todo mal ¿Qué va? Vale ¿Muertos? ¿Queda alguien más? Vienen enemigos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a hacer algo Reviéntalos ¿Dónde está Nick? ¿Nick no está o qué? No voy a ver a Nick, tío ¿Lo habrán reventado a Nick? A este tío lo han matado Vale, este tío me lo va a liar, eh Este tío me lo va a liar pardísima Me he caído al agua, tío ¿En serio me he caído al agua? ¿Pero de dónde salen tantos enemigos, tío? Vale He venido a salvar a esta mujer Y voy a morir yo ¿De dónde han salido tantos enemigos? No, no, no me queda claro De dónde salen tantos enemigos No me ha quedado claro Si esto es un puesto Pero Viendo que había alarmas Que había tantos enemigos Parecía que había menos Yo tenía la sensación De que había muchísimos menos, ¿no? Vamos a ir con calma Parece un puesto Parece un puesto, ¿no? Por el tema de alarmas Después El tema de refuerzos Han venido, yo creo Muchísimos, ¿no? Porque han venido muchos por un lado Después Todos los que estaban saliendo ahí del otro lado El de la ligera y tal No sé Me ha parecido un poco exagerado Vale La francotiradora no me vale para esto No me vale para esto Porque Alerta a todo el mundo El francotirador Que yo sepa No lleva silenciador Y Y es que no me sirve No me sirve Un equipo de exploradores Acaba de informar Han visto a una sacerdotisa Dirigiéndose hacia ti No puede ser una coincidencia Solo tienes unos minutos Para asegurar la zona Entra con cuidado Puede que tengan rehenes Eh, bueno Pues efectivamente Tienen rehenes Y claro Es que yo desde aquí Solo veo a esos cuatro ¿A quién están disparando? Creo que voy a quitar a Nick Porque Nick me parece que es un poco Me parece que es un poco peligroso Vale Creo que es hora de irse Sí, es hora de irse Nick Es hora de irse Vale, creo que la clave es entrar por aquí Vale Vale, están disparando No sé quién están disparando Vale, quiero ir con Boomer Porque me va a ir marcando los enemigos Y eso es algo que parece que no Pero me va a ayudar mucho Vale ¿Puedes verlo? ¿El poder transformador de la fe? Las pobres animales que luchan contra la duda Vienen aquí a encontrar Lleguidad Vale, no sé si liberarla Yo creo que va a ser mejor esperar ¿Vale? Para liberarla Sí, te mueves Te mueves No sé a dónde te mueves Vale, muere de una flecha Vale Se han enterado de que me ha matado a ese Vale Quiero buscar la alarma, tío La alarma donde estaba Vale Estoy jodido aquí en el agua Tío, estoy jodido aquí en el agua No puedo hacer nada aquí en el agua Vale, ahora Madre mía Todos los que hay No son pocos No son pocos Ni mucho menos Vale Aquí arriba hay dos Creo que la alarma Estaba por aquí Vale Vale, estos no paran de dar vueltas por aquí Vale No sé si habrá alguien por aquí No bajes No bajes Se pone a bajar por las escaleras El colega, ¿sabes? Vale Voy a mandar a esta mujer A mandar a este Que está ahí solo Y después ¿Quién más tenemos? La verdad es que no sé ¿Quién más tenemos? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién me está viendo? Hostias, ¿este de aquí abajo Es el que me estaba viendo? ¿O qué? No sé si este de aquí abajo Es el que me estaba viendo La verdad Vamos a mandar a esta mujer A matar a este Vale Creo que he caído demasiado Vale Eh, tío Muere de una, crack Podría haber muerto De una a ese tío Antes de alertar a nadie Es que de verdad Me han visto Porque no ha muerto De un flechazo Si hubiese muerto De un flechazo No habríamos tenido Este problema Vale No sé qué más queda La verdad Pero este puesto Es un poco raro Aquí con tanta agua Tío ¿Me ha visto? ¿De verdad me ha visto? Si se parece que no se entera de nada Vale Listo Zona asegurada ¿Era un puesto? ¿No era un puesto? ¿No? Tiendo una emboscada sacerdotisa Eh Vale Y la tengo que tender allí Vale Voy a intentar liberar A los rehenes primero ¿No? ¿Cómo que pasa con los rehenes? Hombre Creo que habría que liberar A los rehenes ¿No? Vale Como no me están dando tiempo No me están dando nada Voy a intentar liberar A los rehenes Tío Ah, vale Vale, ahora tenés la secta Tío Otra vez estamos con la vista Aquí flipando Me gustaría liberar A los rehenes Antes de eso Vale Rey liberado Mata a las astrodotisas De la secta Tengo que ir a mover ¡Pum! Muertos Personal de la secta muerto Pues venga, perfecto Eh Bien, ¿no? Ha estado bien Ha estado bien, ¿vale? Un poco complicado Porque Joder No sé si es un puesto O no es un puesto O qué es Pero tío La verdad es que es un poco raro todo Mucha agua por todos lados Muchos caminos Vale Eh Salva a los rehenes ¿Quién quedan? ¿Quién queda? Vale, ya no queda nadie Vale, pues sí Pues parece que hemos acabado la misión Efectivamente Salvación Completado Eh Bien Vale Eh Vamos a abercar la misión Y vamos a hacerlo, ¿vale? Porque tampoco llevamos tanto tiempo Vale Vale La misión esta No consiste en liberar rehenes Eh Hostias Es que a ese No lo voy a poder pillar, tío No lo voy a poder pillar, tío Se va a ir Se va a ir mucho, tío Si no, ahí podríamos haber liberado Unos cuantos rehenes más Pero bueno Esta misión consta De liberar rehenes Y esto es algo que podemos hacer Mientras hacemos otras misiones Vale Esto es una misión Principal Pero dentro de lo principal Es completamente secundaria Vale Porque salvar rehenes Es algo que podemos hacer Todo el tiempo, ¿no? De hecho Mira, ya hay Allí hay gente de la secta Sí, allí hay gente de la secta No sé si habrá civiles Pero vamos a reventarlos De hecho De hecho, sabéis Como lo vamos a reventar ¿No? Es un miembro de estos Chetados Así que Cohetazo Y se acabó Cohetazo Y se acabó ¿Sabes? Así de fácil Y queda uno Han quedado uno vivo Uno vivo Que me parece increíble Oye Le he metido Le he metido un flechazo ¿Quieres morir, tío? Que te he metido un flechazo Y te has explotado eso al lado Vale Vale Ahí va Boomer Y aquí voy yo, ¿sabes? Pero este tío está Súper chetado Joder Lo que ha costado matarlo Vale Lo bueno es que lleva cosas Este tío lleva cosas Y se las podemos robar Venga De hecho aquí había Otro personaje de la secta Al que habíamos reventado Y podríamos intentar robarle cosas O no ¿Por qué no encuentro su cuerpo? Es este de aquí ¡Hostias! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Ey, ey, ey Esto es un jaguar, tío Madre mía Se me ha enganchado, tío Vale Saqueamos este Saqueamos también El jaguar No, es un puma Mira, pues Pensaba que era un jaguar Da igual Lo vamos a dejar por aquí Vale, llevamos 11 rehenes de 14 Pero como digo Esto es una misión principal Dentro del secundario Y seguramente ya esperaremos A A la siguiente misión En el siguiente episodio Pero antes Vamos a intentar matar Este de aquí, ¿no? Este de aquí Que no muere No, no, no muere No, no muere No muere Vale, pues lo vamos a dejar Por aquí, vale Ya sé que sí Espero que os haya gustado Este episodio Vale, sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!